A finales del año pasado la filial de Xiaomi con sede en la India desveló sus intenciones de lanzar el Poco F2, un terminal de que hasta ahora no habíamos tenido más noticias pero del que ahora se han filtrado sus primeras características, así que vamos a hablar de él amigos esto es TC Autotecno. Tal y como informan desde Xiaomi Ui, pinche nombre raro, este nuevo Poco F2 variante del Poco F2 Pro porque es el hermano menor del Poco F2 Pro ha sido visto bajo el nombre clave Vayu Ibima o como se pronuncie, relacionándose así con uno de los últimos smartphones que el Xiaomi ha certificado de manera internacional, de esta manera sus primeras características quedan al descubierto, confirmado así que tratará de un smartphone equipado con una pantalla AMOLED a 120 Hz, además en su interior contará con un procesador aún sin presentar Snapdragon 860, aunque según los primeros detalles este procesador estaría basado en el propio Snapdragon 855, situándose así como una variante intermedia entre este y el Snapdragon 865 que encontramos en su hermano mayor el Poco F2 Pro, más allá de ello el nuevo Poco F2 de Xiaomi haría un uso de una batería de 5160 mAh, así mismo incluirá en la parte posterior una cámara de 48 megapíxeles al parecer sin estabilizador óptico y en definitiva un terminal bastante interesante que podría llegar al mercado latinoamericano con una gran relación calidad-precio, aunque es un poco dudable sin embargo habría que esperar. Bueno amigos esto fue todo por hoy, este video fue el más corto que he hecho en mi vida, saludos, los quiero, cuídense, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!